en este vídeo te voy a presentar una de las mejores plataformas de cpa y una de las mejores alternativas a google accent así que si tú tienes un sitio web o si tú quieres ver y aprender cómo monetizar tu sitio web sin importar de qué temática sea tu página si tú tienes una página informativa una página de descarga una página pues éste de contenido war es este o cualquier tipo de blog puede ser una página de película una página de serie etcétera en este vídeo tuve enseñar una plataforma con la que vas a poder monetizar tu sitio web así que te pido que te quedes hasta el final de este vídeo y que no te pierdas ninguno de los detalles empecemos hola qué tal mi nombre es Juan Gabriel y como siempre le traemos las mejores formas para ganar dinero por internet en este caso señores vamos a la computadora porque quiero presentarle una página de cpa es una página pues que yo ya le he utilizado le he probado y he decidido trabajar un sitio web nuevamente con esta plataforma señores estamos hablando de asterram es una página pues en la que vamos a poder monetizar nuestro sitio web señores ustedes saben que hay muchísimas personas pues que deciden monetizar su página con google action a veces google action no le acepta la página por por el tipo de contenido o por la temática sin embargo en esta plataforma no vamos a tener ese problema ya que aquí pues podemos monetizar casi cualquier tipo de sitio web miren este yo voy a traducir la página al español para que ustedes vean red global de afiliados de publicidad y cpa con un enfoque exclusivo de panel que aquí podemos ver toda la información que tiene este que presenta la plataforma fundada desde el 2013 señores esta página está dirigida no solamente a editores sino también anunciantes y nosotros por ejemplo tenemos un sitio web queremos promocionar a algo lo que sea pues podemos también esté registrando como anunciante en esta página para promover cualquier enlace de afiliado cualquier producto que queramos vender o si simplemente queremos llevar el sitio a nuestro sitio web también lo podemos hacer en esta página pero si lo que nos interesa es ganar dinero por internet con esta página porque tenemos un blog que recibe mil dos mil tres mil visitas diarios pues también lo podemos hacer aquí señores la página también cuenta con un sistema de afiliados señor esto es increíble no todas esté la plataforma de este tipo pues cuentan con un sistema de afiliado aquí tenemos los formatos de anuncios de alta conversión tenemos por ejemplo los anuncios por funden aquí te da una pequeña descripción tenemos también la barra social aquí te da una pequeña descripción que yo no me voy a poner a leerla pero te la puedes leer esté más calmadamente aquí tenemos también este bus en la página barra social aquí nos da una pequeña descripción de lo que es este tipo de anuncio está también los éste los anuncios estándares bien lo aquí y también están lo que son las pancartas aquí no aparece una pequeña información acerca de por qué elegirnos a nosotros como ustedes pueden ver el registro es bien fácil aquí podemos ver cuáles son los socios de esta plataforma quienes trabajan con ellos este hay mucha información señores sobre esta plataforma está en la descripción de este vídeo señor y yo le voy a dejar el enlace por ejemplo para que visiten este artículo que yo he preparado también donde tendrán algunas informaciones adicionales a este a la que yo le estaré comentando aquí como por ejemplo los métodos de pago el mínimo de retiro este aquí por ejemplo hay un pequeño cuadro que son datos esenciales acerca de esta plataforma señores como los tipos de anuncios que ya los vimos este bueno aquí aquí hay mucha información señores acerca de lo que que es esta plataforma ellos hacen también concursos señores muy importante también aquí están también los enlaces de la de sus redes sociales en enlaces de telegram twitter instagram linkedin etcétera señores este le estaré dejando también el enlace para lo que quieran pues esta información un poquito más concreta aquí en este artículo señores el registro de esta plataforma es bien fácil por ejemplo si vamos por ejemplo aquí donde dice login aquí podemos por ejemplo iniciar sesión ya sea como anunciante como editor o como afiliados señores en este caso yo estoy registrado como este como editor voy a entrar voy a cerrar esta pestaña que tengo aquí ven ya yo estaba logueado como ustedes pueden ver aquí yo tengo un balance 0,8 este yo tiene un sitio web aquí hace mucho este decidí trabajar nuevamente con esta plataforma señores para este traerle toda la información de que la página paga de cuánto dinero se puede generar en esta página dependiendo de cuánto sitio web o cuánto o la cantidad de tráfico que generen nuestro sitio web señores en este caso aquí tenemos el backoff y así se ve la página por dentro señores este si vamos a dar boa como podemos ver no hay mucha información porque vuelvo repito no tengo ahora mismo ningún sitio activo este aquí podemos ver las estadísticas aquí en este en este apartado en el apartado de estadísticas aquí podemos también generar enlaces directo aquí donde dice website podemos agregar nuestra página web aquí donde dice este referencia aquí podemos por ejemplo compartir nuestro link de referido aquí aparece esta opción este para generar nuestra api en este sitio web y aquí como aquí donde dice pago también podemos pues este agregar nuestro método de pago si queremos cobrar por el paypal etcétera en este caso yo lo voy a enseñar cómo vincular un sitio web con la plataforma de azteja señores lo primero que vamos es vamos a subir esto vamos aquí donde dice añadir website miren aquí vamos a poner el link de nuestro website como ellos este no lo ponen aquí entonces vamos a agregar nuestro sitio web en este caso yo voy a agregar este sitio web es un sitio web que yo estoy este que yo estoy desarrollando la página ya empezó a recibir visitas así que vamos a agregar este sitio web que vamos a agregar aquí le podemos agregar una categoría por ejemplo del tipo de página que es si es una página social si es una página por ejemplo de anime de descarga si es un faxe libros este videochipo si es streaming etcétera si es una página de adultos también porque aquí podemos monetizar páginas de adultos yo lo voy a poner en este caso social mirenlo aquí aquí por ejemplo podemos decir qué tipo de qué tipo de anuncios o campañas este va a tener nuestro nuestro sitio web aquí podemos también decidir este si queremos un banner único etcétera yo lo voy a dar añadir pero aquí le voy a dar algo este la página está en pendiente señores la página está en pendiente como podemos ver señores ya no han enviado un correo diciendo que nuestro sitio web ya fue aprobado mirenlo aquí la aprobación se tardó fueron apenas unos minutos como ustedes pudieron ver este aquí tenemos nuestro sitio web señores ahora lo único que tenemos que hacer es colocar el código mirenlo aquí añadimos nuestro sitio web creamos el código y listo señores mirenlo aquí una vez que nuestro sitio web está aprobado señores este ahora vamos a solicitar los anuncios miren ya yo solicité uno como ustedes pueden ver tengo un anuncio aquí este la aprobación es prácticamente casi instantánea solamente se tardan un minuto en enviarte este el código por ejemplo yo solicité este banner mirenlo aquí 300 x 250 está activo si vamos a mi correo mirenlo aquí donde me enviaron el código miren aquí tengo el código yo lo que voy a hacer es que lo voy a seleccionar lo voy a copiar aquí tengo por ejemplo mi sitio web mi sitio web yo lo que voy ahí es a la parte de administración apariencia web mirenlo aquí estoy en web y yo lo puedo pegar en un html si quiero este lo puedo pegar en un html o puedo por ejemplo agarrar uno de estos formatos como ustedes ven aquí yo voy a agarrarle este mirenlo aquí voy a eliminar esto y voy a colocar mi código aquí mirenlo aquí voy a colocar mi código y lo voy a poner aquí arriba que aparezca antes de las categorías aquí lo tengo guardo actualizo y ya la publicidad tiene que aparecer aquí mirenlo aquí ven ya la publicidad que me apareció señores si quiero colocar un banner aquí arriba por ejemplo un banner grande simplemente voy aquí a hacer vamos a subir esto aquí donde dice añadir código le doy entonces voy a solicitar un banner por ejemplo este 728 por 90 mirenlo aquí lo voy a voy a seleccionar porque quiero este banner le voy a dar a añadir aquí si deslizó aquí tengo el banner 700 728 por 90 lo tengo en pendiente señores es decir le doy aquí el código mirenlo aquí aquí también puedo pues copiar el código que ya lo tengo pegado en el sitio web como vimos aquí y nada señores yo voy a esperar que me aprueben el otro código esto lo aprueban de una vez en lo que aprueban el código yo voy a ir a mi sitio web para que ustedes vean dónde yo voy a colocar yo tengo la plantilla saifa es una plantilla bien bien fácil yo lo utilizo para muchos sitios web este de lo que yo tengo entonces el código que nos van a enviar yo voy a ir aquí donde dice ads accepting miren aquí por ejemplo yo puedo pegar el código en la parte de arriba en la parte de abajo en la parte del centro etcétera vamos a hacer una prueba para que ustedes vean si yo le doy top panel por ejemplo aquí donde dice code aquí yo voy a pegar el código voy a guardar para que ustedes vean en qué parte y voy a actualizar aquí el código aparecer aparecería aquí arriba bueno aquí vamos aquí yo puedo pegar el código puedo pegar una imagen etcétera esto es en la parte de arriba donde dice top panel este donde dice custom code aquí yo pego el código ok ya bueno aquí ya lo aprobaron el código yo se lo dije que era bien simple si voy aquí a after actualizo ahora podemos ver por ejemplo de que si yo deslizo bueno aquí ahora tengo el siguiente banner que es este yo voy a copiar este código lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí mirenlo aquí en la parte de arriba actualizo para que ustedes vean vamos a actualizar yo creo que todo es por la caché vamos a limpiar el caché ok miren donde se está pegando pero a mí no me interesa de que este código este aparezca aquí así que lo voy a eliminar de aquí lo voy a eliminar de aquí voy a deshabilitar esto y lo voy a poner aquí en la parte de abajo que dice bottom banner lo voy a pegar aquí porque no me interesa que el código este aquí adentro vamos a limpiar caché para que ustedes vean ahora donde va a aparecer el código yo lo puse donde dice bottom banner si vamos a dejarlo ahí pero quiero que aparezca aquí también en esta partecita debajo del header le doy a guardar el bottom banner señores es aquí abajo mirenlo aquí voy a tener mi código aquí voy a limpiar el caché y también voy a tener mi código aquí tengo mi código aquí tengo mi código aquí si yo quiero por ejemplo poner un código dentro de de los artículos pues es bien fácil señores yo voy a solicitar otro código para poner uno dentro de los artículos señores vamos aquí añadir ya yo tengo este tengo este déjame ver cuál puedo elegir ahora puedo elegir un pop bundle puedo elegir un banner nativo verano aquí un banner nativo este o un banner de este tamaño yo lo voy a dar a banner nativo que ese va a ser el que yo voy a colocar dentro de dentro de los artículos ustedes saben que la aprobación de esto se tarda aproximadamente unos dos minutos señores entonces este para ir adelantando en lo que aprueban el anuncio miren aquí donde dice esta plantilla la plantilla saifa que yo tengo esta plantilla te permite colocar este publicidad aquí como ustedes pudieron ver aquí arriba dentro de la cabecera debajo de la cabecera en el pie de página este te permite también colocar artículos encima del título del banner y de manera personalizada por ejemplo el código que nos vayan a dar nosotros lo vamos a colocar aquí donde dice shortcode ads esto es para colocar el código en sitio específico como yo le decía entonces lo que vamos a hacer es que este pequeño código que dice por ejemplo ads1 yo lo voy a copiar este ya lo aprobaron mirenlo aquí señores ya aprobaron el siguiente código yo lo que voy a hacer por ejemplo en este artículo este yo le voy a dar a editar la entrada para que ustedes más o menos vean los sitios clave donde yo voy a colocar el código por ejemplo yo quiero que la publicidad aparezca aquí quiero que aparezca por ejemplo uno aquí y esto es a modo de ejemplo por ejemplo este como encontrar yo creo que aparezca uno aquí una publicidad aquí quiero que aparezca uno aquí tengo que cargar conectar el tomo corriente de la laptop ya y quiero que aparezca una publicidad aquí vamos a ver donde más principales plataformas quiero que me aparezca uno aquí y vamos a ver aquí al final quiero que me aparezca otro como este artículo es largo este artículo tiene 3000 palabras pues puedo colocar varias publicidad sin ningún tipo de problema y al final quiero que me aparezca uno aquí esto es a modo de ejemplo yo voy actualizar ahora vamos a actualizar ahora vamos a actualizar la página para copiar el código del anuncio nativo que nos dieron voy a desplazar pero no aquí aquí tenemos el anuncio nativo le voy a tener código y para que ustedes más o menos vean como es y este es el código señores este es el código para déjame ver bueno para colocarlo ahora que yo le estoy dando mente me conviene más este tipo de banner por ejemplo el el de 400 por 60 me conviene me conviene más el de 400 por 60 vamos a solicitar este el de 400 por 60 este me conviene más para colocarlo aquí adentro entonces ese van el que me van a enviar 400 por 60 yo voy a colocar el código aquí cuando yo actualicen entonces entonces esa publicidad pues me va a aparecer aquí dentro de este artículo miren señores ya me aprobaron el anuncio miren señores ya me aprobaron el anuncio miren aquí 400 por 60 entonces este código lo voy a copiar 400 por 60 como ya yo le había comentado lo voy a colocar aquí actualizo miren aquí este fue el artículo donde colocamos el el shot call del código voy a limpiar el caché para que ustedes vean de que ahora ya el anuncio va apareciendo en la que el anuncio aparece en los sitios exclusivos donde yo coloque el código señores este vídeo yo podría hacerlo más largo entonces que es lo que vamos a hacer este este una vez nosotros por ejemplo tengamos nuestro sitio web agregado vamos a colocar este publicidad de manera pues estratégica en el contenido en la barra lateral arriba etc etc y vamos a ir probando con los diferentes modelos de anuncios a ver cuáles son los más rentables en nuestro sitio web señores esto se trata de probar este diferente formatos de anuncios para ver cuáles son los más rentables señores así que ya ustedes saben hacer es una de las mejores plataformas para generar dinero con cpa señores así que ya ustedes saben cualquier duda cualquier pregunta ustedes tengan me la dejan saber en los comentarios compartan este vídeo denle like suscríbase al canal si no lo han hecho y nos vemos en un siguiente vídeo aquí en zona dinero y 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